Sabes que todo el día te estoy pensando Sabes que cada noche te estoy soñando Sabes mi dulce miel que te estoy amando Cada día más yo me voy enamorando Fue tanto sufrimiento, tanto el dolor, la desesperanza y desilusión Del desamor Luego tocaste mi alma y mi corazón Cesó la lluvia y salió mi sol A darme calor Tiempos de mil colores, de cien dolores Las ilusiones y el temor La dura espera y la luna llena Que abrió las puertas de tu amor Sabes que todo el día te estoy pensando Sabes que cada noche te estoy soñando Sabes mi dulce miel que te estoy amando Cada día más yo me voy enamorando Torpes pasos errantes de dos amantes Atormentados por el temor A su dolor Quemando la maleza de la tristeza Y la duda cruel se alejó el terror Y te di mi amor Flores de cien colores y mil sabores Sabes que tu alma siembra hoy en mi piel La dulce risa y tu sonrisa Que iluminan todo mi ser Sabes que todo el día te estoy pensando Sabes que cada noche te estoy soñando Sabes mi dulce miel que te estoy amando Cada día más yo me voy enamorando Flores de cien colores Y mil sabores y mil sabores Que tu alma siembra hoy en mi piel La dulce risa y tu sonrisa Que iluminan todo mi ser Sabes que todo el día te estoy pensando Sabes que cada noche te estoy soñando Sabes mi dulce miel que te estoy amando Cada día más yo me voy enamorando ¡Suscríbete al canal!